aquí ya tenemos preparado el muro para recibir el acabado maverick aquí estamos terminando de aplicar nautilus ya para recibir lo que es nuestro acabado de maverick el secreto de esto es dar para diferentes lados no solo estilo ahora lo que se quito Y ya está. Seguimos adelante. Seguimos adelante.